Bueno, nuestro guión es fácil escribirlo, lo difícil es luego el actuar. Yo creo que hoy desde el primer momento se ha visto lo que queríamos. Hemos generado creo que suficientes ocasiones ya quizá en la primera parte para quizá habernos llevado un marcador a favor. Pero luego si consideramos la primera un poco de tanteo que ha podido ser quizá más equilibrada, la segunda sí que creo que hemos sido bastante superiores. Veía al equipo ya en esos minutos antes del gol que sí que dominábamos, que se intuía que podía llegar el gol, pero también había excesiva ansiedad, un poco frustración porque veían que dominábamos pero que al final no generábamos ocasiones para que su portero tuviera verdaderas dificultades. Y bueno, ya creo que hemos hecho una buena jugada ahí con el gol de Frank, que es muy meritorio. Y bueno, justo después ya la jugada del penalti y los últimos minutos más tranquilos. Es cierto que luego miras el partido y René ha parado, recuerdo en la primera parte una buena de Pedro, que creo que ha sido la más complicada, y luego otra en la segunda parte que ha parado creo que bastante fácil. Y bueno, es uno de nuestros sinos, o de los objetivos que tenemos, que es que nos generen el menor número de ocasiones posibles, aun siendo un equipo que aprieta arriba, que somos ambiciosos y que queremos jugar en campo rival. Y hoy la realidad es que no hemos tenido esos momentos que muchas veces cuando venimos aquí a Miranda, pues el equipo te encierra y con centros, con el apoyo del público, que hoy creo que más por mérito nuestro, pues no le hemos visto animar tanto a su equipo. Y eso es porque veían que nosotros lo estábamos haciendo muy bien.